Esta iniciativa arroja un resultado muy importante que tiene que ver con el proceso de aprendizaje y formación de los estudiantes de pregrado que lo asumieron, pero también de propuestas para la ciudad y creo que hay unos insumos bien importantes a los que valdrá la pena revisar, potencializar y eso es lo que evaluaremos para el próximo semestre. Porque lo que queremos es generar una masa crítica de profesionales de los cuales ustedes ya empiezan a ser parte, que empiecen a ver el mundo, pero particularmente la ciudad y específicamente Bogotá desde una perspectiva distinta, desde una mirada diferente. Eso me da para pensar que sí cumplimos con ese propósito de acercarnos a Bogotá desde una perspectiva muchísimo más contemporánea y resolviendo problemas reales y problemas concretos. Vamos a tener Taller Bogotá 2 el próximo semestre con una composición de estudiantes más o menos similar, estamos evaluando si lo expandimos para que participen y tengamos un mayor número de grupos y vamos a estar comunicando los resultados y los balances también de este proceso que no termina aquí en esta primera edición, sino que tiende a proyectarse como una apuesta institucional de la sede de Bogotá para brindarle soluciones a la ciudad.